Buenas noches, acá como puedes ver detrás de mí, el ambiente es muy animado y concurrido y eso que la gente ya está empezando a salir de la plaza, la principal plaza del país, el Zócalo, donde la favorita para ganar la presidencia, Claudia Sheinbaum ha decidido dar fin a hacer el cierre de campaña tras tres meses y también ha hecho muchas promesas como por ejemplo ha prometido México plural y democrático, también ha prometido independencia y posicionamiento de México en el extranjero y también algo que preocupa muchísimo a los mexicanos que sería más seguridad, coordinación e inteligencia con reuniones diarias en el caso de que ella gane la presidencia del gabinete de seguridad, además también de independencia judicial y algo que ha tenido un poco muy especial durante estas elecciones y que hemos estado hablando mucho de ellos que sería el papel especial de las mujeres, ha prometido y está muy segura de hacer historia este próximo domingo 2 de junio, convirtiéndose en la primera presidenta de México, la primera que ocuparía este cargo, la primera mujer en 200 años y también ha prometido algo muy concreto a las mexicanas que sería que puedan salir a la calle y vivir sin miedo, quizás uno de los momentos en los que más ha coreado la gente ha sido cuando ha mencionado al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y también cuando ha hecho una promesa bastante fuerte que ha sido el cierre de este discurso que ha dicho que está dispuesta a entregar su alma y su vida por el bienestar de los mexicanos y del Estado mexicano.